Continuemos en Probe de Tú y es el momento ahora de la nuestra sección Un Plaer. Y es la verdad un placer hablar con la nuestra segunda convidada porque ella tiene una tasca maravillosa. Se dedica a una de las feines más chules y más divertidas a las cuales una persona se puede dedicar. Y es que la segunda tasca es la de hacer riure, pero de una forma muy especial. Anemos con eso porque, Carmen, Vicente, buenos días. Hola, buenos días, Bea. Carmen, estoy encantada de que estés con nosotros, de que nos cuentes la historia de tu vida con la risoterapia, que es a lo que tú te dedicas. ¿Te dedicas? Pues yo creo que se me podría definir a hacer feliz a las personas, hacer que se sientan bien. Yo me dedico a que la gente aprenda a desarrollar el buen sentido del humor. O sea, yo soy terapeuta humanista, soy hipnóloga, osteópata, terapeuta gestal. Estaba muy metida en el mundo de la terapia y cuando me separé, sentí que no podía desarrollar bien el sentido del humor, que para mí era muy importante. Y fue un choque muy grande cuando vi que lo que nosotros entendemos por poner humor es ironía y la ironía es burla. Entonces, me di cuenta de que yo no podía resolver a través del humor que en otros momentos sí que era capaz de hacerlo. Entonces, fui a formarme, nada es casualidad, me formé en Barcelona en las dinámicas de la risa, que es una terapia lúdica donde la gente aprende a reír. Y me di cuenta de todo el impacto que tuvo en mí y empecé a desarrollar un método propio para ver cómo la gente podía entender que su propio humor iba a curarle. Llevo ya, pues desde el 2005, muchos años, creé una metodología donde he unido respiración, meditación, juego, juego consciente, terapia gestal, terapia de juego, bueno, un montón de herramientas. Y tengo, son 12 talleres donde la gente va haciendo las sesiones y son progresivas y acumulativas. Es muy divertido y aprenden a reírse de sí misma con respeto. Primero lo hice yo y me di cuenta del impacto que tenía en mí. Una de las cosas que más me costó es cambiar la ironía por el buen sentido del humor. O sea, yo no podía entender que la ironía que yo tenía, eso era tóxico. O sea, fue impactante. Entonces, veo cómo la gente cambia. Tengo alumnas, tengo una alumna que tiene 85 años. Y esta señora, lo que yo te digo, esta señora se sienta en la cama por la noche porque yo creo que ya le entran esas cosas, esos miedos de que, bueno, pues en cualquier momento pueda ya irse de esta vida. Y cómo lo vive, cómo vive la presencia, cómo vive la realidad, la tolerancia con lo que le pasa. Y lo que hace es que se sienta, cuando ve que se despierta y está un poco asustada, se utiliza las herramientas, empieza a reírse, a utilizar toda la metodología y llega a dormirse, pero plácidamente. Entonces, yo ver como esta mujer, tan mayor, como ha aprendido a ser resiliente y a cambiar los momentos de sufrimiento por amor en esa edad, cualquier persona puede cambiar. Y es una forma de ver la vida, o sea, hay que cambiar el sufrimiento por el buen sentido del humor. Cualquier persona, Carmen, puede afrontar una sesión de risoterapia o necesita unas condiciones especiales o, por ejemplo, no es que esté enfocada, o sea, la risoterapia no está enfocada a una persona que esté triste o esté con depresión, sino que cualquier persona puede someterse a una sesión de risoterapia. Cuéntanos un poco cuál es ese perfil. Cualquier persona, o sea, cualquier persona puede querer aprender a desarrollar el buen sentido del humor en su vida. Entonces, los talleres son de 8 a 10 personas y entonces la gente empieza a través del juego y de la risa, o sea, lo que llamáis risoterapia, eso está metido dentro de la terapia del humor. Entonces, hay una sesión para desarrollar el buen sentido del humor y otra para desarrollar la risa, donde se aprende a reír con todas las vocales. Entonces, ya descubrió Freud que 5 minutos de risa activa el sistema inmunológico durante horas. O sea, lo que estamos haciendo es cambiando la química constantemente, o sea, haciendo conexiones neuronales nuevas y las que tenemos viejas van pasando al fondo. Entonces, esto es lo que aprende cualquier persona y a cualquier edad. O sea, es que de niños, ¿vale?, de niños ya empiezan a ver la parte negativa, la parte negativa de la vida. O sea, desde muy pequeñitos, ¿no?, se les enseña. Entonces, o sea, no que les enseñamos los adultos con lo que hacemos, ¿no? Entonces, todos estos dichos que hay, ¿no?, todas las tradiciones, piensa mal y acertarás, bueno, que hay tropecientas, pues todo eso, todo eso hay que cambiarlo. O sea, si hubieras visto en la pandemia que yo decía, no puede ser que yo vaya a hacer sesiones online, porque yo me peleaba con el mundo online. Un gusto te iba a preguntar eso, ¿cómo habías podido funcionar en todos los meses estos de pandemia? Porque además esa sensación de encierro y de tristeza, imagino que estaría triplemente potenciada en las personas. Pues lo que hacía era llevar los grupos, ¿vale?, a trabajar toda la parte emocional y a no quedarse con el sufrimiento y a quitar miedos. Entonces, aplicando toda la metodología, o sea, eran capaces de mantenerse en el presente y en la realidad de lo que estábamos viviendo. Porque si no, ya cuando pase esto, cuando pase lo otro, ya estaremos mejor, ¿no? No, estamos viviendo esto y esto es lo que nos toca vivir. No tenemos que esperar a que vaya a pasar algo mejor. Tenemos que vivir esto y aceptar la realidad de lo que estamos viviendo y poner humor. Entonces, claro, salir a la calle, salir con las mascarillas, todo esto, hacíamos, o sea, una cantidad de historias cómicas. Bueno, no te puedes imaginar. Las abuelitas en Semana Santa hicieron hasta una procesión. Hacían procesiones de un grupo graciosísimo, se ponían teja y hacían paseillos y mandaban los audios, la grabación. El marido la grababa y yo lo pasaba. Y todo, claro, no era reírnos de la situación, era poner humor y quitar el dolor y el sufrimiento y aceptar la realidad, ¿no? Y aceptar la realidad. Entonces, es importantísimo el humor y las personas a través del sentido del humor somos capaces de desarrollar la inteligencia emocional, que es importantísimo. Si no nos quedamos, o sea, si no utilizamos el humor, nos quedamos en demasiado sufrimiento, ¿no? Entonces, utilizando el humor somos capaces de ver la vida de otra manera y utilizar esa inteligencia emocional que tanta falta hace. Es que además la risa es salud para todo. La risa es salud para nuestra piel, para nuestros músculos, libera endorfinas, pues toda esa… Ay, ¿cómo se llama la… ¿cómo se llama cuando…? Ay, no sé, ahora no me sale la palabra. Cuando vas a dar a luz la… ¿Oxitocina? Correcto. Ay, potencia la oxitocina, que es la… de esto del buen humor y de la risa y de estar bien. Y oye, es que es salud. Si la palabra es salud, cualquier cosa que lleve añadido a salud siempre va a ser bueno. Carmen, pues yo estoy segura que hay mucha gente en casa que ahora nos está viendo que nunca había escuchado hablar de la risoterapia, de todos los beneficios que tiene, de toda la parte buena que se le puede sacar y que están deseando ponerse en contacto contigo para ponerse en tus manos y que les hagas pasar un rato fantástico y les enseñes todo ese aprendizaje que tienes, toda esa luz interior que tienes. Carmen, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Vale, que entren en www.terapiadelhumor.com y entonces ahí verán toda la información, se pueden poner en contacto conmigo y ahora a partir de septiembre empezaremos a hacer los talleres. O sea, que entren ahí y que vean todo lo que necesiten y luego que se pongan en contacto conmigo. Ahí tienen el teléfono, tienen testimonios, tienen muchas cosas para ver. La verdad es que de buena fe puedo decir que Carmen es toda una profesional, que la luz que desprende es totalmente regal y que es una persona maravillosa. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en lo de tú. Te esperamos algún día aquí en plato para hacer una, aunque sea una mini sesión de risas que yo la verdad pues... Venga, venga, venga. Soy una persona que me encanta reír y pasarlo bien. Gracias Carmen, buenos días. A ti, a ti y a vosotros. Gracias. Nosotros somos una chicoteta para la publicidad, pero tranquilos que tornemos de seguida. Finsara.